De la chao, de la chao, de la chao, 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 turururu, turururu Libertad necesita ese combustible, así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército y asegurar esa gasolina Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani Eh, la forma inteligente, la forma inteligente dice, que bueno que soy estúpido De la chao, de la chao, de la chao, 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 chao No le di, híjole, creo que ya valió que X Oh oh, creo que esto no resultó como lo esperaba La verdad sí, de bueno, no le voy a mentir señora, no le voy a mentir señora Esto es todo lo que yo estaba esperando, la verdad, esto es todo lo que yo estaba esperando No le voy a mentir, no le voy a echar mentiras, yo soy Rambo Yo soy Rambo, en el cuerpo de una hermosa mujer Perdóneme, perdóneme, ya me salí, no me sigan disparando señores, ya estoy afuera, ya estoy afuera Gasolina, yo la consigo, porque soy Epsilon, Rambo, Epsilon Tú, 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 tú Con mi pistola de lujo consigo todo Mandan refuerzos a mi posición, Sion, Sion, ya me cargo el vallacito ¿Qué abrirá esto? Tengo la llave de este cuartito Tú, 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 tú Abrimos la puerta, perfecto Y tenemos, ¿qué tengo? ¿Por qué vine? Uy, qué belleza, una RPD ¿Una RPD? ¿Aceite? No, no, sin aceite Se quedan sin aceite Por majes A ver, ¿quién lubrica sus autos? ¿Idiotas? ¡Oh, me la van de aquí! ¡Oh, pero qué ven mis ojos! Una ametralladora A ver, ¿qué hace esto? ¿Puedo voltearla para acá? Oh, sí Alguien me ve No sé quién me ve Pero alguien Ese de ahí, mira ¡Mocos! Ah, la chica Toma Toma Yo libertaré a la gente de Latinoamérica Ay, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué ¡Una rata! Anda, ¿qué es eso? Bueno, no sé, pero debe saber rico Me lo llevo en tiempos de necesidad Lo que sea es bueno Me lo llevo Porque soy Epsilon El que libertará Latinoamérica Ay, pobrecito Se quedó dormido Vamos a ayudarlo Dicen que en el mar La vida es más sabrosa Mira lo que a gusto está En el mar Todo es felicidad Tururún ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 6 El día de hoy Estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Mira, no más eso Mira, no más eso Soy John Wick en este juego, eh Eh, eh, eh Epsilon Wick Respete, respete, respete Están retando Epsilon Wick ¿Por qué no me dejan dar mi saludo a gusto? Ah, que la chihuahuas A ver Continuamos Eh, eh, por atrás también Por atrás también Pero es que por atrás también Tómala Ah, dale Perro, 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 perro Perro, perro ¡No! ¡No! Bueno, el día de hoy continuamos Desde donde lo dejamos En el episodio anterior Tengo que ir a una misión Con un tal Benito Vamos Que me dijo Clara Que tengo que ir con un tal Benito No me acuerdo exactamente por qué Dice Habla con Benito Clara quiere ver Al guerrillero En su astillero Ok Creo que tengo que ir a darle un mensaje Nada más O no estoy seguro Igual Y se trata de convencerlo Y si se trata de convencer Yo tengo Una excelente manera De convencer a la gente, eh Benito Benito ¿Te sientes convencido, Benito? ¿Estás loca? No Te estoy convenciendo Ok El tipo este, Benito Dice que tengo que ir a liberar Unos depósitos de gasolina Porque de otra manera No nos piensa ayudar Aquí están unos fulanos Que me están viendo feo Ójole No, sí que están equipados, eh Ay, mira Desde el caballo Sí se apunta automáticamente, eh Ay, ay, ay Que me interrumpen Justo a media batalla Llama a tu vehículo Con la L1 Mantener Tu vehículo se enviará Directo a ti Oye, 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 oye Oye, eso es nuevo, eh Usa la cajuela Para recargar tu munición Cuando sea necesario Oye, eso es nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde el men? Aquí está Ándele Ándele A ver, ni idea de qué será eso Pero esto creo que explota, eh Sí, definitivamente explota Ya con eso debería ser suficiente Para que explote, ¿no? Bueno, no Con eso sí que fue suficiente Ni siquiera se les ocurra subestimarme Porque en cuanto tenga un lanzacohetes No se la van a acabar Que bueno Traigo el Nimbus 2000 Y ese, a ver Lanzacohetes Y lanza hasta tu abuela Esa es otra cosa Que por cierto Recuerden Que si quieren ver más de Far Cry 6 En el canal Pueden dejar su like Aquí en la parte de abajo Y su comentario Si les está gustando la variedad Si quieren seguir viendo más variedad De videos Aquí en el canal Apoyen con su like Dejen un fuerte like En la parte de abajo Y compartan los videos Con sus amigos Yo creo que me los reviento Yo creo que me los Oh, tienen un tanque No, esperaron Yo me supongo que voy a acabar ese tanque O puedo robarlo Ese tanque Ese tanque Ese tanque Oh, tanque De la chao De la chao De la chao 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 ¡Esto sí me gusta! ¿Cómo se usará esto? ¿Cómo se usará esto? Ok, ok, ok No sé cómo se hace esto, ¿eh? Esto ya va a explotar Esto ya va a explotar, ¿eh? Las segundas oportunidades existen por alguna razón Nadie se sube a ese tanque, ¿verdad? Dime que ese tanque está solo Dime que ese tanque está solo ¿No puedo disparar? Ah, claro que puedo, claro que puedo, claro que puedo Toma un poquito de esto ¿O mato, 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 mato Atropello, más fácil, sí, mucho más sencillo Mucho más sencillo, toma, ahí está Te ibas a subir al tanque, ¿no? Ese tanque destruido Excelente Ya me puedo, en este punto ya me puedo Bajar del tanque, ¿eh? Usaré el alma montada Esta, esta de aquí, esta de aquí Toma, toma ¿Quién falta? Ay, casi me matan, ¿eh? Cuidado Creo que ahora tengo que destruir Este tanque, no creo que sea muy buena Idea dejarlo ahí, digo, podrían Utilizarlo Yo podría llevármelo Y utilizarlo en su contra Ya les cayó El exilón aquí Se los va a cargar a todos Y se los lleva, y se los lleva Porque ya va a venir Tutururutu, al camioncito También se los revienta Y se van a morir Adiós, Rosario Ese era Rosario, ya me la cargué Tutururutu Tutururutu Arma montada, arma montada Arma montada Tutururutu Ay, 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 santo cielo Ay, santo cielo Escóndete, escóndete Ese tanque ya De todas formas ya va a explotar Cuidado, cuidado, cuidado Se ponen rudos Se ponen rudos los muchachos ¿Una curita? No, para si sea Ya se los cargó Ya se los cargó Observen esto ¿Querías un poquito de esto? Pues Tómenlo Queda uno Queda uno No sé dónde Pero queda uno ¿Queda alguien adentro del búnker? Sí Ah, pobre Sí Te dejaron solo Se pasaron, men Me llevo esta tarjeta Tarjeta de acceso A armería de municiones Muy bien Me va a servir Tienen un sótano En el cual yo puedo Ay, ay Ok, estoy a salvo Titu, tutu, titu, titu Listo Entramos otra vez Otra puerta hackeada Hackeadísima Arma 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 perrona Oh El general Pistola automática No, no, no Se los va a cargar el payaso Pues ya está Se supone que ahora Lo último Lo único que tengo que hacer Es alejarme de aquí Podría llevarme el tanque ¿Sabes? Pero Pero yo creo que no Es demasiado lento Y es difícil de controlar Mejor me robo Esta Que se ve mil veces mejor Uy, sí Qué rico Vámonos Se los cargó El super payaso Gracias a MC Se los cargó Saliendo de la zona restringida En 3 2 Listo Estamos fuera de la zona restringida Se supone Oh, 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 oh Esto es malo Ah Está blindado Olvídenlo Esta cruz está blindada Esta cruz está blindada Voy de reversa Voy de reversa ¿Lo atropellé? ¿Lo atropellé? Dime que lo atropellé Por favor Dime que lo atropellé Ahora sí Nos largamos Nos largamos Bienvenido Rosario está muerta Y la gasolina Circula de nuevo Sí, carajo Admito que tengo Mis dudas Sobre Clara Pero nunca Adiós de ti Soy muy buena Para cuidarme Por mí misma Dile a Clara Que iré a su campamento Que cuenta con nuestros botes Y nuestro apoyo Gracias, Dani Venga, chichi A chichi Esas son las respuestas Que yo quería Necesito aliados No, gente Que me está pidiendo favores Clara Clara Benito está de tu lado Ya va en camino Hacia allá Coño, Dani Gracias Regresa al campamento Es hora de salir De esta isla Solo no olvides Nuestro trato Ya pagué mi renta Y algo más Uno de esos barcos Me debe llevar a Miami Cumpliré mi palabra, Dani Pero ¿y si antes Cambiamos la historia? Pues yo estoy haciendo ceviche No sé Vamos a entregar la misión A ver si ya me abren el paso Al siguiente Al siguiente A la siguiente zona del mapa ¿Eh? Porque ahorita estamos En una pequeña islita No sé si se han dado cuenta Pero estamos en una pequeña islita De lo enorme que es el mapa Todavía falta muchísimo Muchísimo por explorar Pero tenemos que salir De esta pequeña isla primero ¿Quieres que derribemos Los barcos de Antón? Somos unos pescadores Entonces déjanos morir De nuevo, amigo ¿Qué mierda estás haciendo? Hazlo Anda ¿Cuál es el plan, jefa? Que Antón nos vea Desde la maldita capital Sí Bueno Funciona Tienen 20 minutos Antes de que las fuerzas De Antón lleguen Será mejor que corran Ya Dije ¡Que corran! Reglas de guerrilleros Juan Cortés La revolución No la ganan Los audaces Sino los temidos ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres Libre expresión Varias libres Una llara libre De los Castillo Pero no le temerá a nada A menos que quieran Morir hoy Por su libertad No cuando tengamos Más seguidores O más armas Hoy Porque hoy Voy a hundir Los barcos De guerra De Castillo No soy audaz Estoy muerta de miedo Pero les prometo algo Me temerán Pero yo ¿Qué culpa tengo? Viva libertad Viva libertad Viva libertad Bien desganada A casa Guerrilleros ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo Guerrillera Pues no sé Pero ella está bien desganada Ella no Como que yo Lo que digo yo ¿Qué culpa tengo? O sea, está bien Que ella se quiera matar Que se quiera agarrar Que se quiera agarrar A riatazos con ellos Pero yo, ¿por qué? Ahora A mi fal Le voy a poner una mira óptica Porque no tiene Y siento yo Que le hace muchísima falta una Lente mejorado Por cuatro Yo creo que me voy a llevar este Y así Dejamos en paz Espacio para la RPD Que acabo de conseguir ¿Dani? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Ya está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo Que bloquea la zona cercana A los barcos de Castillo Ponte al día, anciano Ya me encargué de eso Cuidado, Dani Empiezas a sonar Como una maldita guerrillera De verdad Es el que me había reventado Es el antiaéreo que destruí hace rato Venga, me estoy adelantando a las misiones ¿Eh? De la chao, de la chao, de la chao, chao, chao Ya llegamos Y me lo reviento Porque soy Dani La maniática Cara, estoy cerca de los barcos de Castillo Muy bien, Dani Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa Bien sentado con un lanzamisiles Y con el objetivo a la vista ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre Con el arma cargada Y la mira ¡Oh! ¿Juan? Abróchense los cinturones Aerolíneas Juan Está en el aire Y mis balas tienen hambre Recuerden Tomaremos esos barcos Y llegaremos a la isla Tenemos una oportunidad Para lograr la libertad Nos vemos del otro lado Venga, que me acabo de encontrar un arma, ¿eh? Me acabo de encontrar un arma Y no cualquier arma Es un arma especial De esas chidas, ¿no? De dos estrellas, creo es ¡Wow! Esto está bonito Me lo voy a... Me lo voy a quedar Este es mío ¿En serio tengo que subir hasta allá ahora? Bueno Tengo arma nueva Hoy nada me puede hacer sentir mal Hoy nada me puede hacer sentir mal Y mira que me morí empezando el episodio, ¿eh? Y mira que me morí empezando el episodio Pero hoy nada puede hacerme sentir mal Porque... Porque tengo arma nueva De hecho, tengo armas nuevas Tengo la RPD Que no está así tan acá, pero... ¡Ah, caray! Me asustaste Te recomiendo usar la cámara Para echar un vistazo a las defensas En esos barcos A ver, mi zoom Más 50 de mi Galaxy S80 Venga, pues Son muchos Son demasiados de ellos Son demasiados de ellos Y tengo que destruir ese de ahí Y este de acá O sea, los dos barcos Se los tienes que llevar el carambas Pero primero las alarmas No tendrán refuerzos, come mierdas Sí la silencié Ya no tendrán refuerzos ¡Oh! Sí la silencié Después de 6, 7 disparos Pero silencié la alarma No, ya Adiós, refuerzos ¡Oh! Bien Bien, bien Las tres alarmas están fuera Ahora sí Deseame suerte, Juan Ya no tienen alarmas Así que... Hoy no estás conmigo, ¿verdad, Juan? Bueno, me largo, pues Me voy solita Me iré solita Hacia el barco ¡Epsi! ¡Epsi! ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! ¡Epsi! ¡Epsi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ya me vieron! ¡No! ¿Tienen alarma? Pero... Se supone que... Se supone que les desactivé todas las alarmas ¿De dónde sacaron esa...? Bueno, ok, ok, ok. Aquí sí es momento de sacar Todo el arsenal. ¡Uf! Cuidado que este 3... ¡Oh, oh, 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 oh! Juan Cortés, Juan Cortés Ya llegó Ya llegó Juan Cortés Ya llegó Juan Cortés ¿Vienen acá? ¿Me atacan? Bueno, muertísima ¡Cuidado, eh! Que la misión de na-na-na-na-Epsi se puede poner muy mal Se puede poner muy, muy mal Hazme la cabeza Hazme la cabeza ¡A su máquina! ¡A su máquina! ¡No sé qué pasó ahí! ¡No sé qué pasó ahí! ¡No sé cómo pasó eso! ¡No sé cómo pasó eso! Pero mira Destruyendo ¿Quién me está disparando? Creo que es Juan el que me dispara Juan, ¿por qué me estás...? Juan, ¿me estás disparando, Juan? No me dispares, Juan Oigan, yo le dije Juan al otro y el otro no era Juan El otro era Julio, ¿no? Creo O algo así No estoy seguro, pero creo que Creo que el otro men era Julio y yo le dije Juan ¡Híjole! ¡Qué perro! ¡Qué pena! Yo le estuve diciendo Juan todo este tiempo ¡John Wick! ¡Hay que sacar al John Wick! ¡Nanananananananananananananana! ¡Epsy! ¡Nanananananananananana! ¡Todos! Me dijeron que me los tengo que reventar a todos ¡Absolutamente a todos! Mira aquí ¡Ninja! ¡Tómala! ¡Perfecto! No me digas que voy a poder tumbar ese helicóptero de un plomazo Si lo tumbo de un plomazo ¡Cúreme, Juan! No olvidenlo, Juan ya se lo torció ¡Venga! Eso es todo Yo voy para acá ¡Clavadísimo! ¡Nanananananananananananananananananananananananananananananananan勝! ¡Andre! ¡Este es francotirador! ¡Qué bueno que me lo linché! ¡Venga! ¿Otro plomazo más? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedarán en este bote? No lo sé ¡A machetazo limpio! ¡Toma! ¡Toma! Era el último Estoy seguro ¿Ya acabamos? Sí, ya está ¿Ya acabamos? ¿Qué fue ese río? ¿Ya acabamos? Pues ya está Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué procede? ¡Juan! ¡Juan! Échame la mano, no seas así Sácame, sácame, Juan Sácame de la TAM ¿Qué onda? Esto está explotando Cuidado con la puntería, Dani Le disparas a tu mando ¿Dónde estás, Clara? ¿Por qué nadie viene por mí? Dani, fuego aliado Mira hacia dónde disparas Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ahí viene, ahí viene Me aviento, me aviento Ahí quédate, Clara Ahí quédate, Clara Allá voy, allá voy, Clara Mira, 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 mira ¡Qué puntería, Dios! Pero qué puntería tengo Viva libertad, Dani Viva libertad, pues ya está Hemos liberado los buques Estuvo estresante Pero al final Al final Les dimos como les teníamos que dar Y por donde les teníamos que dar Les dimos hasta para llevar Espero que hayan traído Tengo que reconocerlo, Clara Lo lograste, coño Lo logramos, Dani Esa fue la diferencia ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda Para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee Es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada ¿Ese es el sueño? Sí, claro Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos O recoger su fruta Pero jamás serás una de ellos El sueño americano no incluye nuestro color Bien Ya que estamos arruinando sueños ¿Qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten Espera ¿Qué? Es la verdad Las elecciones libres no resolverán eso ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani No soy tan ingenua como piensan Esta revolución liberará a Yara Pero no remediará todo Yara arderá cuando tomemos el Capitolio Será por una guerra civil Pacciones, jefes militares Golpes de estado con apoyo extranjero Elige una Los yaranos se matarán entre sí durante una generación Ajá Libraré esta batalla durante el resto de mi vida Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución Mi labor es mostrar la manera de romperlo Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto No, Dani Todos mis seguidores Quienes se unieron a Libertad Eligieron esto Pero de verdad Puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yanquis Jódete No, no, no Te quedará muy bien un uniforme Una tarjeta con tu nombre Y tal vez un delantal elegante No me involucres en tus fantasías, Clara El sueño americano Dejen en el chat Dejen aquí abajo en los comentarios ¿El sueño americano existe? ¿Ustedes creen en el sueño americano? Bienvenidos a mi casa Mis guerrilleras favoritas Extrañada, mis Hoy celebraremos Lo siento, jefa ¿Qué pasa? Julio no se reportó El del lanzacohetes ya decía yo que algo traía ese men Prisión coronado Y lo agarraron Lo agarraron Híjole Libertad acabará con los verdaderos yaranos Traidores ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver Pero Está ahí Un verdadero yarano Entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir No la justicia ni el amor Ni siquiera la familia Es la lealtad a una visión mucho más grande Come mierda Los falsos yaranos adoran ser parias Son adictos a sus perversiones egoístas Al caos Y mentiras Como perros salvajes Pero los perros se doman para servir al paraíso Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad Entonces debemos matarlos Papá Ya entendí el punto Anda Mata a Julio Hoy retiro lo dicho La pistola de Anton está más chida que la mía Es un paso difícil rumbo al paraíso, mijo Entiendo Pero cuando logres nuestra visión Te prometo Que no habrá más pasos Yo puedo Bien Bien Disfruta el espectáculo Hola Ok, bueno Está bien Está bien Está bien Está fuerte, está fuerte esto Está fuerte O sea, el niño tenía que decidir O lo mataba Él Y ya lo liberaba de su dolor O dejaba que su papá lo matara Y lenta y dolorosamente Está muy triste eso Está muy triste eso, ¿eh? Hijos de la perrona Julio se reportó Prueba de muerte Se reunió con tu amiga Lita en el más allá Cumplo mis promesas, Danny Querías un bote Lo tienes Es una hermosa porquería Que te llevará a una isla yankee Una con gordas desnudas ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos Pudiste vendernos hace tiempo Mi mejor guerrillera No te prometeré la victoria Ni que sobrevivirás Pero puedo prometerte esto Tú tienes suerte ¿Eso le funciona? A veces ¿Mojón qué? ¿Mojón flotador? Mojón flotador Válgame Pues ya no me fui A ver ¿Cómo carambas me voy a Miami En esto? Como al mar se le antoje Una Leve y pequeña Usar el asiento del conductor Si es que me lo puedo llevar, ¿eh? Ah, qué buena es la vida Navegando rumbo al horizonte En mi mojón flotador Creo que esta cosa va a explotar ¡Gracias! Vuelve yaticas Vuelve yaticas Vuelve yaticas Lo inferno Gracias por ver el video.